Quiero agradecer nuevamente su asistencia. La mera presencia de todos ustedes aquí es un claro respaldo a la iniciativa para abordar el impacto de la migración irregular de manera continental. Nos importa a todos, lo hemos hecho prioridad y necesitamos trabajar en conjunto. La migración es un fenómeno vigente y complejo, es un fenómeno mundial y un fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia del COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y por supuesto los conflictos bélicos. Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva, responsable y siempre con un enfoque humanitario, por el que hemos abogado desde el inicio, como decía nuestro señor presidente. Las cifras son claras. En agosto del 2021, los ingresos por la frontera del Darién alcanzaron un pico de 2.800 migrantes en un día. Hoy, el promedio no supera los 180. Nos da motivos para ser optimistas, pero no podemos flaquear, porque nuevamente los números van en alza. La realidad se impone y esos acontecimientos, en su mayoría inesperados, provocan olas migratorias que nos obligan a todos a estar preparados. Tanto para prestar asistencia, como para no resultar negativamente afectados. Habrá siempre cataclismos, nuevos conflictos, pero se puede lograr un control efectivo y duradero con una estrategia regional y consensuada, pero que debe ser permanente. Hoy en Panamá, le estamos dando continuidad a lo que hemos empezado. Planteemos hoy, antes de trabajar, al menos tres objetivos. Uno, acordar un marco de trabajo que facilite la homologación de políticas migratorias en la región. Dos, ampliar los esfuerzos de colaboración para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y tres, concretar una dinámica de cooperación entre los estados, las organizaciones internacionales y la banca de desarrollo regional para atender las causas estructurales que originan la migración. Amigas y amigos, su presencia aquí es importante y demuestra la voluntad de trabajar en conjunto, compartiéndose responsabilidad para abordar el reto que va a definir el siglo XXI. Ha sido la colaboración, el compromiso y la actuación colegiada lo que ha dado resultados. Hoy tenemos una oportunidad de hablar con una sola voz, cohesionados y con la certeza de que nuestro encuentro marcará un hito en la historia de nuestro continente. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Erika, por reunirnos a todos. Todos estamos viviendo lo que realmente es un desafío histórico. El hecho de que más personas en nuestro planeta se están desplazando, han sido desplazados forzosamente de sus hogares, más que en cualquier momento desde la Segunda Guerra Mundial. Es así el problema y esto lo sentimos de manera muy importante en nuestro hemisferio. Nos estamos centrando en diferentes aspectos del programa hoy. Esta mañana, en esta primera sesión, sé que el enfoque es un aspecto particularmente urgente de este desafío. ¿Cómo podemos, de manera más eficaz, trabajar en conjunto para ayudar a estabilizar y fortalecer a las comunidades en toda la región que, de manera tan generosa, reciben grandes cantidades de migrantes y de refugiados? Las millones de personas que han hecho este viaje, que han tomado la decisión de dejar sus hogares, sabemos que lo han hecho por muchas razones. Corrupción, gobernanza represiva, tumulto político, conflicto, inseguridad, todos estos desafíos que ya existían, han sido exacerbados por la COVID-19 y por la crisis climática. Al final, esto todo lo sabemos. La única respuesta duradera y sostenible a la migración irregular es abordar las causas fundamentales, pero para eso hace falta tiempo. Y mientras tanto, muchas ciudades, muchos pueblos simplemente no cuentan con los recursos que necesitan para darles a sus ciudadanos lo que necesitan y mucho menos satisfacer las necesidades de los migrantes que nos acompañan. Como dijo Erika, sabemos que ningún país, ninguna comunidad puede abordar un desafío tan complicado como la migración irregular solos. Debemos trabajar juntos para apoyar a las comunidades en las primeras filas que reciben a los migrantes y los refugiados con más recursos para mayores servicios sociales, una salud y seguridad pública más fuerte, más infraestructura resiliente y más oportunidades para todos. Estamos haciendo algún progreso. Para darles un ejemplo, Colombia ha registrado más de 1,9 millones de venezolanos para un estatus de protección temporal y más de 600,000 ya oficialmente han recibido esta condición. Esto les proporciona documentación y protecciones legales que son fundamentales para que se integren a las comunidades locales. Significa también que más migrantes pueden recibir la vacuna para la COVID-19, cosa que es vital para ponerle fin a la pandemia y mejorar la recuperación económica. Los Estados Unidos, para ese fin, está agilizando las solicitudes familiares en nuestras embajadas en Centroamérica para que los migrantes que tienen familiares en los Estados Unidos pueden llegar patrocinados por sus familias y pasar más rápidamente por el proceso como resultado. Estamos ampliando las visas para los grupos que cumplen con los requisitos. Por ejemplo, 20,000 visas adicionales H2B para trabajo agrícola provisional que anunció recientemente el secretario Mallorca. Un componente importante es el trabajo que han hecho las instituciones multilaterales de financiamiento y desarrollo para darles recursos a estas comunidades de primeras filas. Debemos trabajar en conjunto para dimensionar esto en el hemisferio. El BID, por ejemplo, está mejorando la salud pública, la educación y la protección social en Ecuador. En Belice, el banco lleva programas para mejorar las oportunidades educativas para las niñas de las familias migrantes y de las comunidades locales. Es el apoyo que debemos proporcionarles a los migrantes y para poder hacerlo, tenemos que encontrar la forma de asegurarnos de que las comunidades locales también reciban apoyo, ayuda y que se beneficien. Porque si no, sabemos que esto no será sostenible en lo político, lo económico y en lo social. En cinco ciudades colombianas, el banco está implementando programas de vivienda y ayudándoles a los gobiernos locales a mejorar su capacidad institucional para ayudarlas a los migrantes para que se integren más fácilmente en las comunidades. El instrumento de financiación del Banco Mundial ha sido fundamental porque le ha brindado ayuda a los países afectados por la crisis de refugiados y se incluye un apoyo económico y social para las comunidades colombianas que reciben a los migrantes venezolanos. Estos programas nos apuntan el camino, nos hace falta esta coordinación transversal que los gobiernos locales y nacionales, las instituciones multilaterales, las empresas, la sociedad civil, que todos trabajen en conjunto hacia una migración segura, ordenada y humana en toda la región y que apoyen a las comunidades para que puedan darles a estas poblaciones vulnerables lo que necesitan. Por supuesto, como lo dije al principio, aún mientras hacemos todo esto, debemos enfocarnos firmemente en abordar las causas fundamentales, especialmente algunos de los factores que impulsa la migración, los factores económicos y también en este sentido estamos avanzando. Para darles un ejemplo, la vicepresidenta Harris ha hecho un llamado a la acción al sector privado hace unos meses y se han reunido uno como dos mil millones de dólares en inversiones para avanzar en Centroamérica. Y por último, muchos de nosotros nos volveremos a encontrar en Los Ángeles para la cumbre de las Américas en unas cuantas semanas en junio. Ahí tendremos la oportunidad de abordar los motores de la migración irregular. Al adoptar una declaración a Los Ángeles para la migración a la protección que delinean nuestros principios compartidos para una respuesta coordinada frente a la migración y el desplazamiento forzoso, como lo ha dicho el presidente Biden, nuestros países pueden llevar esta alianza al siguiente nivel. Podemos ser más eficaces y podemos marcar una diferencia importante en las vidas de nuestros conciudadanos vulnerables y en el futuro de nuestra región. Espero que podamos aprovechar nuestro tiempo aquí juntos hoy para sentar las bases para una fuerte declaración de nuestros líderes cuando se reúnan en California en junio. Pero para cada uno de ustedes hemos trabajado ya juntos desde hace varios meses en las Naciones Unidas, en Colombia, aquí en Panamá. Gracias. Gracias por su compromiso. Gracias por su liderazgo. Gracias por su asociación. Gracias.